En una operación realizada en plena vía pública del barrio Santa Fe de la capital Vallecaucana, las unidades de la seccional de investigación judicial llevaron a cabo la captura en flagrancia de un individuo de 42 años. El hombre, acompañado por otra persona, fue requerido por las autoridades, quienes descubrieron en su posesión una mini-UCI y un cargador correspondiente a la misma arma de fuego. Además de este hallazgo, se descubrió que el detenido tenía antecedentes por casos de acceso carnal violento con menores de 14 años y violencia intrafamiliar. El individuo fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, enfrentando cargos por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravadas. En el barrio Coronado, cerca de la escombrera, se presentó un homicidio con un objeto contundente. La víctima fue identificada como María Camila Paz Mendoza, de 23 años y en situación de calle. Paz Mendoza sufrió múltiples lesiones que le ocasionaron la muerte de manera instantánea. Como respuesta a este crimen, las autoridades capturaron a un individuo de 20 años, presumiblemente causante de la muerte de la mujer. El agresor fue puesto a disposición de la Fiscalía Uri Palmira. En el corregimiento Villanueva, del municipio El Águila, se reportó un homicidio con arma de fuego. Los hechos ocurrieron en la zona rural, más precisamente en la vereda El Golfo, situada a unos 40 minutos del casco urbano del municipio. La víctima, identificada como Carlos Zapata, quien presentaba heridas causadas por un arma de fuego. Fueron los habitantes del sector quienes descubrieron el cuerpo sin vida y de inmediato alertaron a las autoridades locales. Hasta el lugar hizo presencia el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, quienes realizaron la inspección técnica al cadáver con el fin de recabar evidencias que ayuden a esclarecer los móviles y a identificar a los responsables de este acto violento. En el sur de la ciudad de Cali, un intento de hurto desencadenó una violenta balacera que sembró el caos en la zona. Según las autoridades, el enfrentamiento a tiro se produjo cuando un grupo de delincuentes intentó perpetrar un robo en la zona, encontrándose con la resistencia de los guardias de seguridad locales. En el día de la tarde se presenta un hecho en Ciudad 2000. Aparece un intento de hurto. Los vigilantes se percatan de ello y reaccionan contra estos dos sujetos que se mostraron en una motocicleta. La ciudadanía, igualmente en solidaridad, apoya a los vigilantes. Los individuos emprenden la huida y abandonan esta motocicleta, la cual fue incinerada posteriormente. Aquí el llamado es a no tomar la justicia por sus manos propias, sino informar oportunamente a las autoridades para que nosotros pongamos a disposición a las personas o elementos. En un operativo policial llevado a cabo en el municipio de Florida, se logró la captura de dos individuos conocidos en el mundo delictivo como la reina y su hija. Ambas mujeres fueron detenidas como parte de un procedimiento que incluyó dos registros de allanamientos en sus domicilios. Durante la operación, las autoridades incautaron un arma de dos proveedores, una gran cantidad de estupefacientes, una gramera, así como diversos elementos relacionados con la dosificación y el tráfico de drogas. Además, se encontró dinero en efectivo que presumiblemente estaba relacionado con actividades ilegales. Alias, la reina, era una figura prominente en el tráfico local de estupefacientes, controlando una red de distribución que involucraba diversos vendedores y presuntos sicarios. Esta organización criminal se encargaba de imponer el terror en la comunidad y mantenía un control sobre las ganancias ilegales del municipio, estimadas en millones de pesos semanales. Ambas detenidas fueron puestas a disposición de las autoridades por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego. En las últimas horas se presenta un hecho lamentable en el barrio Patequio I, donde fallece una persona de 67 años de edad. Resultan tres lesionados más, de los cuales una menor de edad. En unos hechos, al parecer, hay unas vendetas entre estructuras dedicadas a la venta de estupefacientes. Estas estructuras denominadas como la guarida y hueco. Estos sujetos del hueco, al parecer, llegan a este sector de la residencia y abren fuego indiscriminadamente, utilizando un arma tipo escopeta, un arma traumática, dejándonos esta novedad. De acuerdo a las labores investigativas, a la búsqueda de información y testimonios, se logra establecer la identidad plena del agresor. Igualmente, la búsqueda constante de aquellos sujetos que cometieron estos hechos relacionados con la estructura del hueco.